graditos aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento a 3 kilómetros por hora, la humedad con el 51% y la presión atmosférica reportando 1,028 milibares. ¿Qué nos espera para esta jornada? Tenemos temperaturas muy frescas, valores de un solo dígito, hay que considerarlo al momento de salir de casa, salir bien abrigaditos, porque desde la semana pasada le veníamos platicando que el domingo iba a ser mucho calor, pero que el lunes íbamos a amanecer con valores de un solo dígito y aquí se hace presente justamente este reporte. Hay valores de 7 grados esta mañana en García, Santa Catarina y también en San Nicolás. Después nos vamos con 8 graditos hasta Santiago. Los 9 grados se reportan en Apodaca, en Juárez, Guadalupe y San Pedro. Escobedo también reportando los 9 y valores de 10 grados en el centro de Monterrey y en Cadereyta. Para el transcurso de esta jornada habrá cielos parcialmente nublados, no se esperan precipitaciones y tenemos una temperatura máxima para el día de hoy de 16 grados. Por la noche el valor descenderá a los 10 grados. Los próximos días seguiremos amaneciendo con temperaturas de un solo dígito. Hay que tomarlo en cuenta, no hay que bajar la guardia a tomar vitaminas para no enfermarnos, porque tendremos temperaturas mínimas de 5 y 7 grados. Pero por la tarde las máximas aumentan, valores de 25 grados, por ejemplo, el día de mañana martes, el miércoles 17 grados, el jueves 16 grados la máxima y el viernes volvemos a máximas por encima de los 20 grados. Condiciones de cielo completamente despejadas, nulo el pronóstico de precipitación. En cuanto a la imagen de radar podemos ver evento norte con rachas que llegan a alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora, sobre todo sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Acá es donde se registra el mayor número, el viento más fuerte, más que nada, sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Acá, sobre el litoral del Golfo de México, también se estarán extendiendo los vientos, moderados a fuertes. Tenemos también que la masa de aire polar que impulsa al frente frío número 20, que es el que ha causado este descenso en el termómetro, estará manteniendo un ambiente bastante frío en los estados del norte y en los estados del centro del territorio mexicano. No se esperan precipitaciones en los estados del norte y centro del país. Tenemos pronóstico de precipitación en algunas entidades del oriente y sureste del territorio nacional. En lo que respecta a los estados del noroeste del país, acá sí se espera algo de precipitación. Podemos ver estas manchitas de color verde que son las indicadoras de humedad y nos indica, por supuesto, las precipitaciones en sectores como Chihuahua, parte del estado de Sonora y Sinaloa. Además, por supuesto, del descenso en la temperatura. Aquí lo podemos ver un poquito más a detalle. Hay condiciones de nevosidad en Ciudad Juárez, pero vea la temperatura en Ciudad Juárez por debajo de los 0 grados. Menos 3 esta mañana, ya en Juárez, con la máxima llegando a los 14 grados. Nos vemos a Chihuahua, 0 grados, la máxima en 19. Hermosillo, Sonora, 8 la mínima, la máxima en 23. En Tijuana, 9 la mínima, máxima de 17. Mazatlán, 14 con 26. Para Guadalajara, Jalisco, 9 con 27. El día de hoy en la Ciudad de México, 10 la mínima, máxima en 23. Oaxaca reporta condiciones de nubosidad, precipitaciones para Campeche, Mérida y Cancún. Las máximas entre 28 y 30 grados. Tuxtla Gutiérrez también nos marca lluvias para el día de hoy. En el noreste del país habrá condiciones de cielo despejadas. No se esperan precipitaciones, condiciones medio nubladas para Tampico y Ciudad Victoria. Las temperaturas de un solo dígito esta mañana en Nuevo Laredo, Saltillo, Torreón y Ciudad Victoria. Y las máximas en promedio irán desde los 16 hasta los 20 grados en el noreste del territorio nacional para esta jornada de lunes. Hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 31 minutos. Y la siguiente de la fase lunar cambia el día de hoy a luna nueve. Se ocurrirá por la mañana a las 10 horas con 16 minutos. Hasta aquí con mi reporte. Volveremos adelante. Buenos días.